Bien, bien. Yo creo que un poco de ansiedad por lo que puede ser este torneo. Pero los veo bien, concentrados, motivados, con ganas de ser un buen sudamericano. Y estamos concentrados ya preparando el partido de mañana. No, presión no. Más que nada es... No sentimos la presión de que no se ha ido al mundial. Nosotros venimos a ser nuestros sudamericanos y espero que nos vaya bien. No, más que asumir, somos un equipo y si puedo ayudar al equipo es bien. Trataré de ayudar al equipo siempre. Más que nada los nombres somos un equipo. No, no leo nada, no he hablado nada todavía. Estoy enfocado aquí con la selección. De hacer un buen sudamericano y ya después ver lo que pasa. Es bien, bien. Igual es un poco caluroso, pero hay que ir acostumbrándonos nomás. Y si, en el hotel todo bien, la cocina, las habitaciones, todo bien. No, estoy como extremo derecho, pero él me dice que si puedo irme hacia el medio y que lo haga, me da la libertad de moverme y que no esté solo en la banda. Sí, es mi compañero, mi amigo de niño. Y sí, es un sueño para los dos, tanto para él como para mí. Bien, por lo menos los jugadores están todos aptos para jugar, los 23, eso es muy bueno. Y el rival, un rival difícil que viene haciendo las cosas bien como país, políticamente. Ya lo habíamos visto en el Clásico Mundial, en la adulta. Los americanos sub-20, el último fue campeón, se metió en semifinales en el Mundial. Entonces, un equipo que es un país que viene haciendo un trabajo importante y eso seguramente le da confianza a ellos. Pero nosotros creo que hemos hecho una buena preparación, hemos trabajado todos los que teníamos que hacer. Y ahora, bueno, llegó la hora de la verdad y ojalá poder estar a la altura, no en Tric World, sino en todo el campeonato. La Fortaleza primero es un equipo muy potente, muy rápido físicamente y que ahora le ha agregado un juego mucho más colectivo. Tal vez antes era jugar más directo, más largo y también tiene la otra faceta y eso lo ha hecho que sea un equipo mucho más completo. Lo pudimos enfrentar en los de Sur, perdimos 2-1 ese partido, un partido bastante parejo, tal vez cuando ellos fueron un poco superior. Pero es sin duda que es un buen rival, en ese torneo llegaron a la final y están en un nivel muy competitivo. Sería posible decir que no hay ansiedad, muchas veces nervios, porque es la competencia y la competencia es así. Pero eso sin duda que saca lo mejor de nosotros. Estar en aceptado, de alerta, nos saca lo mejor porque tenemos que estar preocupados de todos los detalles para que el equipo rinda. Y me imagino que los jugadores sienten lo mismo, cuando uno está tranquilo y no tiene presión, no da el máximo. La única forma de sacar tu máximo es en esos momentos y nosotros al igual que ellos nos sentimos de la misma forma. Por más allá que tengamos más edad, hayamos tenido más batallas, ganadas, perdidas, un deportista para estar a tope tiene que sentir eso para poder dar lo más.